Yo creo que a nadie le gusta que le ocupen la vivienda, esto estamos todos de acuerdo y creo que los que nos estén viendo estarán de acuerdo, aunque a nadie le gusta que le ocupen la vivienda, evidentemente. Pero los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que son seis ocupaciones o son siete ocupaciones al día en toda España. La mayor parte, por cierto, en Cataluña, en Madrid es que ni eso. Y sin embargo no se habla de los 104 desahucios que se producen todos los días en nuestro país. A mí me preocupa eso, me preocupa que haya vivienda vacía de fondos buitre, cientos de miles de viviendas que están vacías. Me preocupa que la gente se tenga que ir de su casa porque no puede hacer frente al alquiler, porque no puede hacer frente a su hipoteca. Me preocupa que la gente joven no tenga, como decía antes, un proyecto de vida en nuestra ciudad. Madrid es una ciudad, a mí me encanta Madrid, es una ciudad maravillosa, pero no en manos del Partido Popular. Yo quiero una ciudad en donde realmente la gente pueda vivir en su ciudad y que no se tenga que ir a 50 o 60 kilómetros, como nos están diciendo. Y no se está poniendo sobre la mesa este debate.